Ejercicio sin excusa Y seguimos con más de A Tu Salud Lai, nos encontramos en Venezuela, en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, en el Cayo Bajo Fabián. Me acompaña como siempre Rubén Cegnini y estamos listos para comenzar nuestra rutina de ejercicios del día de hoy, dedicada a trabajar qué zona del cuerpo Rubén. Salud Mari, saludo amigos, vamos a hacer un trabajo para aductores, ese músculo que se encuentra en las piernas y que a María Laura le encanta trabajar. Vamos a hacerlo, recuéstate de tu codo María Laura en esa misma posición. El movimiento que ella va a realizar ahorita es levantar su pierna todo lo que ella pueda y volverla a bajar con bastante control. Cuatro series de 15 repeticiones, obviamente vamos a voltearnos para trabajarlo con ambas piernas, cuatro series de 15 repeticiones. Segundo movimiento, el segundo movimiento, el brazo que está recogido Mari lo estiramos completamente, vamos a cruzar esta pierna, acá, eso es. Ya en esa posición que ella se encuentra, está lista para hacer el segundo trabajo. La pierna de abajo es la que se va a mover hacia arriba y es un movimiento bastante corto porque no es nada fácil mover esa pierna, ¿verdad? Ella está haciendo un tremendo esfuerzo para moverla y está trabajando también su músculo de aductor, tanto interno como externo. El último movimiento por el día de hoy, vamos a hacerlo acostadita Mari, ponte cómoda acostada. Misma posición, esta vez acostada y ambas piernas juntas van a subir y bajar. Eso es, eso es. El movimiento que ella está realizando ahorita, le trabaja también su músculo aductor externo y el interno y a su vez aprovecha y mueve un poquito lo que son los oblicuos. Tres movimientos, cuatro series, 15 repeticiones y vas a tener un aductor bastante, bastante bueno. Y créanme que se siente el movimiento. Entonces, ¿qué esperan? A decidirse a dedicar entre media hora y 45 minutos, tres o cuatro días a la semana a acondicionar su cuerpo. Suficiente si mantienen esta actividad con cierto ritmo y cierta constancia en el tiempo y verán los resultados a través de una buena forma física y un estado general de salud. ¿No es así, Rubén? Así es, María Laura. Continúen con más información para su total bienestar aquí en A Tu Salud Live. ¡Gracias!